Nos acompañó en la lucha contra la dictadura de Trujillo, nos acompañó siempre durante los acontecimientos de abril de 1965, porque nos constan las grandes manifestaciones de solidaridad que se llevaron a cabo en Venezuela, prácticamente en todas las ciudades de Venezuela, cuando los marines norteamericanos intervinieron el 28 de abril de 1965. Estamos aquí, hermano embajador, hermano de Venezuela, reiterándole nuestro apoyo, nuestro apoyo hoy, nuestro apoyo mañana, nuestro apoyo de siempre. Y para expresarle nuestra profunda convicción de que el pueblo de Venezuela va a salir victorioso, que la constituyente va a profundizar las conquistas que ha tenido el pueblo de Venezuela con la revolución bolivariana. Para expresarle que estamos absolutamente convencidos de que si Bolívar viviera físicamente, hubiera hecho lo mismo que ha hecho el presidente Maduro convocando a esa constituyente, como lo hizo convocando al Congreso de Angostura en 1819. Hermanos de Venezuela, hermano embajador, dígale a su pueblo que el pueblo dominicano está junto a él en pensamiento y acción. ¡Venezuela no está sola! ¡Venezuela no está sola! Vamos a estudiar las palabras de una representante de la mujer dominicana y una representante del hombre dominicano y del pueblo dominicano. ¡Virtuosa! Gracias. Muchas gracias. Compañeros y compañeras, compañero embajador, Nuestra reiteración, nuestra admiración por el pueblo venezolano, por el proceso revolucionario inspirado en el pensamiento de Simón Bolívar, la integridad de la patria grande, el pueblo venezolano hoy, otra vez dando una demostración al mundo de que el pueblo es factor de comer. Una constituyente procurando elevar a la figura constitucional del poder popular para que hoy y siempre los trabajadores, las trabajadoras, los productores, las mujeres, la juventud, las personas en condiciones especiales, todos los venezolanos y venezolanas, sin importar el sector social, que crean que sigue todavía pendiente la mejoría del proyecto revolucionario, el pensamiento de Simón Bolívar, llevado a la gestión pública para mejorar, seguir mejorando la democracia y la calidad de vida de la clase trabajadora y los sectores populares en Venezuela. Hoy es la oportunidad convocada para que millones y millones de hombres y mujeres acudiendo a las urnas en el día de hoy defiendan y sigan defendiendo esas conquistas que solo es posible lograrlas si está en pie en un proceso revolucionario como la revolución bolivariana. Desde aquí, desde este candente sol igual que el venezolano, nuestro mensaje de solidaridad, nuestro mensaje de afecto, de admiración, de respeto al pueblo venezolano y su dirección política encabezada por el compañero presidente Nicolás Maduro, de que aquí estamos para simbólicamente y en lo que pueda ser posible también defender la trinchera bolivariana. En este caso, tiene un nombre, la seda diplomática que representa los intereses de la nación y pueblo venezolano. Aquí estamos con ustedes desde este rinconcito del Caribe. Viva Chávez, viva Maduro y que viva la constituyente que será una nueva victoria dentro de unas cuantas horas para reafirmar este poder popular. Muchas gracias. ¡La constituyente va! ¡Va! 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 ¡La constituyente va! ¡Va! 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 Señores, por aquí respiran todos los días muchos amigos y amigas queridos. Este, el día... Mira, ¿entonces no traes más blusa? ¿Vas a tener que irte a buscar una a mi casa? Yo no, también. Venimos directo de ella de la mano. Sí, porque es que aquí, tú sabes que esta cosa... Hay una embajada metida. Sí, pero es que estamos frente a la embajada. Sí, pero es que el Estado le puede dañar la vaina, alemado, comenzado verde, que ustedes tienen ahí una protesta verde. ¿Tú entiendes? Lo que decidimos es no verde. Incluso aquí hay gente que llegaron y fueron a buscar la camisa. Entonces, tú vas a buscar. Déjame en mi casa a buscar una blusa. Gracias. Justiñero y mamadón de la hermana república bolivariana de la escuela con el límite de Jesús Categui, Duque. Desde esta república dominicana de Duarte, Luperón, Salomé Ureña, la hermana Mirabal, Manolo Tavares, Francisco Alberto Camaño de López, el profesor Juan Bosch, se alcanza a ver, al observar flotando a las banderas de Resolana y Dominicana que la constitución se está realizando ya.